Bueno, Iorana, mi nombre es José Rápu Jajoa, soy comisionado electo por el pueblo Rapanui para representarlo dentro de la CODEIPA. La CODEIPA significa Comisión de Desarrollo Isla de Pascua, donde es integrado por 15 miembros, 5 Rapanui elegidos y uno del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio Interior, Corfo, CONAF, Educación, Ministerio de Defensa, el Alcalde, el Gobernador de la Isla y el Presidente del Consejo de Ancianos. Esos son los integrantes de la Comisión de Desarrollo. Esta comisión tomó el trabajo de empezar a trabajar por la Ley de Residencia y Permanencia y el Estatuto Especial, donde yo llevo mi segundo periodo, que son cuatro años por periodo. Ya voy en el séptimo año y en el séptimo año, hoy día, logramos la aprobación de la Ley de Residencia y Permanencia y libre circulación desde y hacia el territorio de Isla de Pascua, donde hoy día se cierra la tramitación en el Congreso y pasa al Tribunal Constitucional, después de ahí, a mano del Ejecutivo, donde se promulgará después de un mes y ahí sacar un nuevo clave. Yo, mi impresión sobre esta ley es que le va a ayudar a regular la cantidad de gente que quiera permanecer en la isla porque es un territorio frágil y acotado, donde nosotros como pueblo de la PNUY hemos luchado para que se proteja nuestra cultura, nuestro territorio, para que así les sirva, para que conozca todas las generaciones futuras de Chile y del mundo entero. Ese es el propósito del pueblo de la PNUY y evitar que se pierda su cultura o que se desaparezca en el tiempo, así como pasó en pueblos del sur de Chile. Maururu y Orana, gracias.